Se ha agrandado a la cerradura y por ella ha llegado Doctor Strange para dar un paso adelante con el universo Marvel y con la nueva película de Marvel Studios con la que nos alentraremos en el nuevo concepto del multiverso. Hoy os daré mi reseña sobre Doctor Strange. ¡Comencemos! Aviso spoilers. Este vídeo contiene spoilers. Si no has visto aún la película, te recomiendo que vayas a verla y luego vuelvas a este vídeo. La película comienza con la historia de nuestro protagonista, Stephen Strange, un neurocirujano de gran fama, adinerado y presuntuoso que decide incluso a qué paciente interviene según el prestigio que puedan otorgarle. Hasta que una noche sufre un accidente que dejaría gravemente dañado los nervios de ambas manos. Tras gastarse inútilmente una fortuna en métodos médicos experimentales para curarlas, Strange, desesperado, recorre un monasterio en Kamartaj, donde descubre que usan algo más que los chakras y el poder de la fe. Descubriendo así una nueva forma de ver la realidad y el universo. Otorgado el deber de proteger la Tierra, Stephen Strange tendrá que decidir entre volver a su vida anterior o defender al mundo de amenaza dispuesta a destruir nuestra realidad. Para empezar esta reseña, podemos decir sin duda que lo mejor de Doctor Strange es su actor, Benedict Cumberbatch. Parece que ha nacido para interpretar al personaje. Sinceramente, ya no puedo imaginarme nada que sea capaz de reemplazar a Cumberbatch. Como hizo Robert Downey Jr. con Tony Stark, Benedict ha cogido a Doctor Strange y lo ha hecho suyo, maravillándonos con una soberbia actuación. Por mucho que acapare la cámara, parece que nunca nos cansamos de ver a Benedict en todo su esplendor. Sin embargo, la presentación del personaje como neurocirujano se te hace algo corta, ya que intriga saber cómo era el personaje y su vida cotidiana. Sientes como la necesidad de saber más aún sobre la vida de Stephen antes del accidente que cambiaría su vida. Lo segundo y no menos espectacular de la película son sus efectos especiales, sobre todo cuando distorsionan la realidad, que nos ayudan en gran medida a sumergirnos en los viajes a distintas dimensiones y en este nuevo concepto como es el multiverso, en el universo cinematográfico de Marvel. Al tratarse de una película cerca de la magia, lo primero que a este puede venir a la cabeza es encontrarte con una película en la que no tenga ni pies ni cabeza, con un progreso en la que solo es argumentado por obras de la magia, pero no en este caso. Marvel ha cogido el irrealismo y ha sembrado una base sólida de su funcionamiento y comprensión. Aprendes a medida que avanza la película y jamás te sientes perdido o con el presentimiento de que alguna escena ha salido de la manga. Esto se agradece mucho, ya que vas aprendiendo a la vez que Strange, observas cómo progresa y cuáles son sus límites. Pero no todo es perfecto en esta película, ya que a pesar de que cada película del universo Marvel es distinta, parece que tienen un arquetipo para todas ellas, como por ejemplo la aparición de chistes y comedia breve insertada en alguna que otra frase. En este caso, llevada casi a su totalidad por nuestro protagonista, que en cierta medida le da un cierto parecido a Tony Stark, pero que en este caso llega a sentir que sobran o incluso algunas están fuera de lugar. Otro punto algo extraño es a lo que llamo cadena de casualidades, que aparece sobre todo justo antes del entrenamiento de Strange en Camartag, en el cual se da una serie de coincidencias donde, una detrás de otra, lleva al protagonista hacia el templo. Cuando Strange tiene el accidente que deja inútiles ambas manos, casualmente su rehabilitador, uno entre toda la ciudad de Nueva York, conoce a alguien que pasó por lo mismo que él, un hombre con una fisura en su sistema nervioso, que casualmente rechazó a tratar a Strange, consiguió volver a andar, quien casualmente le hace saber el paradero de un templo en la India, lugar en el cual consiguió su milagrosa recuperación. Strange recoge lo poco que le queda y viaja hasta el lugar, donde es atacado por unos vándalos, y donde casualmente es salvado por uno de los mayores discípulos del templo al que pensaba ir, llevándolo derechito al anciano, maestro que más adelante le enseñará todo lo que debe saber acerca de la magia. Entre todo su nuevo conocimiento, se encuentra el poder del Ojo Takamoto, donde en los cómics es un colgante que contiene el poder del primer hechicero supremo, que le brinda la protección contra la magia oscura. Por cierto, si queréis saber más acerca del Ojo Takamoto y demás curiosidades de Doctor Strange, podéis ver después de nuestro vídeo dedicado a él en Archivo Secreto Doctor Strange. Volviendo a la película, el poder que contiene el Ojo Takamoto es ni más ni menos que una gema del infinito, la del tiempo para ser más concretos. Con esta, ya son 5 las gemas reveladas en este nuevo universo cinematográfico. Solo nos queda por saber dónde aparecerá la última gema, la gema del alma. Sin embargo, a los amantes de los cómics les encantará saber que en gran medida la película es bastante fiel al cómic, respeta la historia y casi todos sus puntos importantes. Un cambio con respecto al cómic está en el personaje de Mordo, o varón Mordo, como es conocido en las viñetas, donde en ellos, él es el discípulo que traicionará al anciano para unirse a Don Mamu. En la película han dejado ese papel a Caecilius, el antagonista. Y es que Marvel sigue fallando lo mismo, posee villanos que a la hora de la verdad pasan desapercibidos y llegan a ser totalmente olvidables, como es en este caso el hechizero Caecilius, quien a pesar de creer una certeza de que no es capaz de acaplar todo el peso del villano principal, su diseño es bastante bueno y muy apegado a lo que el personaje requiere. Por el contrario, personajes como la anciana, con una gran interpretación de Tilda Swinton, o Wong, por Benedict Wong, creo que tienen el peso ideal en la trama. Ambos son imprescindibles para el desarrollo de la historia, pero sin llevarse demasiado de protagonismo. Hablemos ahora del compañero Strange, el ya mencionado Mordo, donde en esta película, a diferencia de los cómics, lo vemos como un hombre con valores, quiere ayudar a Strange, defender a la anciana y proteger a toda costa el mundo de las amenazas interdimensionales, con fuertes ideales que tiene acerca de lo que para él significa hacer el bien. Ya que en esta película, tras el uso de la gema del infinito, y con ello trae la posibilidad de grandes catatrofes, nos deja con una cuestión ética, ¿el fin justifica los medios? Cuestión en la cual difieren Strange y Mordo, siendo este último quien piensa que existen límites que jamás deben pasar, con tal de proteger al mundo de nuestros propios actos, siendo razón suficiente para no continuar con la cruzada de Strange y tomar su propio camino. Pero por alguna extraña razón, en la segunda escena de Postcritos, vemos a Mordo dirigiéndose al paradero de un antiguo discípulo de la anciana, sin venir a cuento, lo asesina. Alegándote que el problema de nuestro mundo es que existen demasiados hechiceros. Y, digo yo, ¿ese fin justifica el asignato de escenas o cientos de inocentes? ¿Por qué cambia tan radicalmente de una ideología a otro durante el paso de los créditos? Bueno, puede que algún día en el futuro debatamos este tema. Con esto deja claro que seguramente Mordo podría aparecer como principal antagonista para futuras películas de Marvel, pero volviendo al de esta película, se nos revela que el verdadero antagonista es Tormammu, donde por desgracia no se pudo contemplar todo su potencial de este personaje. Pero que en mi opinión, su aparición fue bien aprovechada, ya que a pesar de no ver de primera mano todo su potencial, se nos deja por seguro que se trata de uno de los personajes más poderosos del universo de Marvel. Y bueno, resumiendo, puedo decir que la película me fascinó. Se siente como una película totalmente diferente a las anteriores, pero con los pilares y valores que han llevado a la casa Marvel a lo más alto. Sin embargo, creo que esta película pudo dar mucho más aún de lo que nos ha dado, con más profundidad a este maravilloso concepto del multiverso, pero que de seguro se nos aportará en futuras películas, ya que en la primera escena post-créditos vemos como el Dr. Strange y Thor mantienen una conversación acerca de que Loki está refugiado a la Tierra, y que Dr. Strange le ayudará a encontrarlo, confirmándose y la participación del Hechicero Supremo en la tercera entrega del Dios del Trueno, Thor Ragnarok. Y esto ha sido todo mi opinión sobre Dr. Strange. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y compartirlo con tus amigos. También podéis suscribiros y seguirme en mis redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram como El Rincón del Héroe, donde además te comunicaré por ahí todas las novedades del canal, también publico fanarts, chistes y toda noticia minuto a minuto del mundo de los superhéroes y demás. Encontrarás todos los enlaces en la descripción. Esto es El Rincón del Héroe, nos vemos en el próximo vídeo.